1, 2, 3 Ya la tiene lista, lista para venadear Ahí te va Ya está, ya sé ¿Te vas a poner ahí la mano en el cemento? ¿No crees que te va a pegar un remangón de aquellos? ¿Tú crees? ¡Je! ¡Je! ¡Su perra madre! ¡Ese rojo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Je! 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 Tira, quítale el... Ya sabes que el diablo es el diablo Ahí está ¿Cómo lo ves? ¡Hermoso! Mira cómo se pone con tres Trata de que se quede a lo lejos Pero está bueno, está bueno, está bueno, está bueno Rafa Ya nos quitamos el gusto Ahora lo que queda es nomás subirlo al YouTube Y que se mire Y si, queremos views, queremos views Tiene buena... buena... buena mira ¡Sí! ¡Je! ¡Je! Entonces... ¡Qué cagada que manda los tracinhos! ¡Je! ¡Madre mía! ¡Esta la de escuela vamos a venir! Mira se le quita esta esta chingona y trajiste las balas para eso si es la misma 12 pero la llave pues te digo y así ni como tirar y tengo otra para que se le pone diferente mira escopetón mira es una escorp esta bonita esta agarra 5 con el de arriba y este si es de automática tras un otro pero ya para otra viene es que como sabía que no si hombre Rafa descargala completa eso es toño 17 17 fierro que ahí ve el otro ahí ve el otro vamos que le metiste si quieres esta sale embaraza porque digo que en cuanto te sale la caja de esta como 40 pero cuantas trae 100 te viene saliendo a 20 a 20 en las 50 es que ahí traía toda la munición para irnos hasta para Irak así para no andarla cuántas magas sin tener de esas 1 2 3 2 3 2 2 ya te imaginas venir con un punto un calibre 50 muchacho y yo me arrepiento no me he agarrado la 45 sabes en cuanto me la estaban dando 500 pesos y despues la busque loco en sportsman y estaba 1300 y trae seguro esta no trae seguro livianita si tuvelel 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 esto es todo muñeco esto esta bien bonito pero este es el original o trae otro tipo original el otro también es igual que no lo encontré esta bien esta bien esta bien esta bien te estas haciendo todo un camarógrafo que fue aqui aqui hoy si quedé hasta con el punto oído como que si tengo cera se me durmió como de verdad hasta me zumba la oreja ahorita y yo mas que ando mal bueno mi gente que hacemos rafa vamos vamonos porque ya son que una las dos van a ser faltan 20 si llegamos a ver como esta ya la masa va si si no nos van si nos van yo creo la aldejada la aldejada quien sabe asi se ve no pero no hay nada debido a que